Música Que a poco ya olvidaste Aquellos encerrones Las noches que pasiones Que cualquier amor te viera Que a poco no te acuerdas Que cuando me llorabas Y ansiosas me abrazabas Para que no me fueras Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo Aunque ibas deshumado Te aplaste a saludarlos Resígnate mi amor Aunque pase mil años No vamos a olvidarnos Porque me vas a recordar Que eras solo Toda tu vida Que los amores que se dan Entre cojitas Nunca se olvidan Que entre nosotros El amor se cocerá Sobre una cama Y no lo que se dijo Igual que yo se apacigo En tus ganas Que a poco ya olvidaste Aquellos encerrones Las noches de pasiones Las noches de pasiones Que cualquier amor te viera Que a poco no te acuerdas Que cuando me llorabas Y ansiosas me abrazabas Para que no me fueras Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo ¿Por qué ibas deshumado? Te aplaste a saludarlos Recícate mi amor Aunque pase mil años No vamos a olvidarlo Porque me vas a recordar Que eras solo Toda tu vida Que los amores que se dan Entre cojitas Nunca se olvidar Que entre los años En el amor se considera Sobre una cama Y no lo que se dijo Con quien vives hoy Igual que yo se apacigo En tus ganas No lo que se dijo No lo que se dijo No lo que se dijo Amor a mi hija Buena de los temas Yo soy exterminador Para toda la raza A mi para todos los amigos Están disfrutando Una chelita Salucita la buena A los que tienen allá Se visitan a manos Salucita No lo que se dijo No lo que se dijo No lo que se dijo No lo que se dijo